Ante la duda que ha surgido de la comunidad por el tema de las clases, la jefa del SEIC en Cozumel, Vanessa Gracia Aguilar, informó que hasta ahora no hay un aviso oficial de la suspensión de clases en la isla. Sin embargo, puntualizó que queda criterio de los padres de familia en llevar o no a sus hijos a los planteles educativos. En ese sentido, desde la mañana hemos estado en contacto con la Secretaría de Educación y de Cultura en Chetumal y hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial en el cual haya una suspensión de clases. Sí, en la mañana nuestro presidente municipal dio un aviso en el cual decía que era recomendable que los padres de familia no llevaran a los niños a la escuela por la situación que teníamos con las lluvias e inundaciones en ciertas calles y colonias. Lo que viene siendo ahorita, ya hicimos un recorrido a las escuelas, ya nos percatamos de que sí hay algunas que tienen problemas de inundación, por lo que en la tarde las primarias estamos viendo que todavía no están listas para poder recibir a los niños. Sin embargo, los docentes han estado ahí desde el turno matutino y estarán en el turno vespertino por si algún papá se acerca o tiene la inquietud de algo. En lo que viene siendo secundarias, ya vemos ahorita que no está lloviendo, las secundarias están listas para recibir a los alumnos y pues el personal estará ahí para dar las clases correspondientes. De igual manera, precisó las escuelas que se encuentran inundadas y sobre la instrucción que han recibido para los siguientes días. Bueno, está el Emiliano Zapata, la Vicente Guerrero, la Jorge México, está la Benito Juárez, la Adelfo, la Leona Vicario y la secundaria Carlos Monsiváis. ¿Inundación básicamente? Inundación en áreas verdes, en Plaza Cívica, en Jardineras y en algunos tengo unos salones con problemas de agua. Para el día de mañana, ¿cómo se van a manejar las clases? Bueno, para el día de mañana se les recomienda a los padres de familia que si está lloviendo y las condiciones no son las adecuadas para sacar a los niños de las casas, pues que se mantengan ahí, que no los lleven, no los expongan. Y les comento, ¿no? Las clases no están suspendidas, pero sí, pues no vamos a estar tomando el pase de lista de asistencia ni tampoco les va a afectar en lo que vienen siendo las calificaciones o algunas por tener dos o tres faltas. Para concluir, recalcó que queda el criterio de los padres de familia el llevar a sus hijos a las aulas debido a que el pronóstico meteorológico indica que el mal tiempo seguirá en Cozumel hasta el próximo sábado. Exacto, esto es una cuestión, vamos a decir, un poquito de criterio. Luego sí hay que hacerle hincapié a los papás de que cuidemos a los niños, que sí estamos viendo que si las condiciones no son las adecuadas, no los saquemos, no los expongamos. Igual estarlo sacando puede ser un accidente o algo así, ¿no? También hay en ciertos, en las escuelas, por seguridad, también estamos pidiéndoles a los papás que no los lleven porque hay algunas que sí tuvieron algún problema eléctrico o que los niños, pues, les comen, son niños y ven los charcos de agua, van, se mojan y luego empiezan las enfermedades, ¿no? Si ven que no hay, las condiciones no son adecuadas, dejar a los niños en casa. Que estén pendientes, en el dado caso que hubiera una suspensión de clases, créanme que en ese momento estaríamos dando el aviso con tiempo y en todos los medios para que los papás estén enterados y no lleven a los niños a la escuela. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.